Después que nos besamos con el alma y con la vida Te fuiste con la noche de nuestra despedida Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba La confidencia triste de nuestro amor así Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo Somos de nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Hoy somos dos seres que en uno que amando se mueren Para guardar el secreto de lo mucho que se quiere Pero qué importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en esta canción Somos de nuestra canción Nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Somos dos seres que en uno que amando se mueren Para guardar su secreto de lo mucho que se quiere Pero qué importa la vida con esta separación Ahí somos dos gotas de llanto en una canción Y nada más que eso somos Eso somos dos gotas de llanto en una canción Y nada más que eso somos En la canción En la casa siempre hubo un piano El actor, el cantante, para mí es lo mismo Yo también soy actor Y se me hace fácil interpretar una canción Porque la vivo, la siento y recuerdo mis vivencias Y las vivencias de otras personas Porque la vida es una pasión